Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la convocatoria de Carlos Juan Viera al Clásico Mundial, el título de los agricultores en la primera Liga Élite y conocerá detalles del nombramiento de Abéis y Pantoja como director de los leñadores. El pitcher tunero Carlos Juan Viera será el único pelotero de las Tunas que asistirá al quinto Clásico Mundial de Béisbol. El lanzador de 34 años estará por primera vez en el principal evento del béisbol en el mundo, después de haber asistido al Premier 12 en el 2019 y al Preolímpico en el 2021. Los tuneros Rafael Viñales y Josván Alarcón quedaron descartados de la nómina de 30 jugadores luego de sus grandes actuaciones en la Liga Élite. El equipo cubano quedó integrado por dos receptores, ocho jugadores de cuadro, seis jardineros y 14 lanzadores bajo la dirección de Armando Johnson. El equipo de agricultores, luego de remontar una desventaja de tres juegos por uno, se llevó el título de la Liga Élite del Béisbol Cubano. En el séptimo juego de la final, los dirigidos por Carlos Martín derrotaron a los portuarios siete carreras por seis e hicieron prevalecer su favoritismo. Nunca antes, en una final, un equipo había remontado un 3-1, pero los de Verde y Limón no creyeron en las estadísticas y se llevaron el título. Gran Caracas 2023 espera por los agricultores. El mérito a una novena que marcó la punta del certamen de principio a fin y en condición de colofón, tejió la proeza de vencer en tres choques de manera consecutiva. Las Tunas y Granma vibraron de alegría y orgullo. El pueblo de las Tunas recibió al equipo agricultores campeón de la primera Liga Élite del Béisbol Cubano en un recorrido por las calles de esta ciudad que concluyó en la céntrica Plaza Martiana. Los peloteros tuneros y granmenses que representarán a Cuba en la serie del Caribe Gran Caracas 2023 fueron reconocidos por autoridades políticas, gubernamentales y de la Dirección de Deportes en la provincia. Un reflejo del sentimiento de gratitud que impera entre la afición. El mentor Carlos Martí y el capitán de los leñadores de las Tunas, Josep Bania Larcón, recibieron los reconocimientos extensivos al resto de un grupo de atletas y entrenadores que supo engranar a dos de los conjuntos más ganadores en la última década en Cuba. El tunero Rafael Viñales fue protagonista en la primera Liga Élite del Béisbol Cubano. Somos dos grandes equipos que estamos acostumbrados a discutir ya play-offs. Sabemos que las remontadas son difíciles y por eso siempre fuimos juego a juego. Tratar de ganar el juego del día y de luchar este juego, darlo todo y olvidarnos del mañana. Fue un play-off muy bonito por parte de los equipos. Me siento muy contento, muy motivado. Me preparé para tener un gran play-off, así salió. Y bueno, creo que el equipo se lo merecía porque desde el principio salimos siempre con esa insigna de ganar, de ganar, de luchar el campeonato. Y bueno, aquí está ya. El ex jardinero Abéis y Pantoja Díaz fue anunciado como director de los leñadores de las Tunas para la 62 Serie Nacional de Béisbol en conferencia de prensa ofrecida por las direcciones provinciales de deporte y del béisbol. Trataré de tomar esta designación con mucha humildad, aseguró Pantoja Díaz en sus primeras declaraciones a la prensa tunera. Trataré de tomar esta nueva designación con mucha humildad, con lo que he aprendido a través de 12 años en el banquillo de las Tunas. Un año al lado de un hombre que es Cátera, que es Carlos Martín, que es un hombre de mucho temple. Esa cosa positiva yo traté de llevarlas al terreno con la nueva designación y de este señor mismo, de este que anda por aquí. Que aprendí mucho, somos, no fui su mano derecha, fui su hermano. Somos hermanos de mucho tiempo y creo que trataré de seguir sus pasos. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Gianet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!